No es difícil de encontrar. La he cogido al vuelo. ¡Estoy bien! Pasillo por limpiar. Limpio. 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 Esto que parece que se me ha olvidado quitar algunas hierbitas, no. Esto es una higuera que la voy a sacar para hacer la bonsai y esos son transparentes que los voy a sacar para hacer la bonsai. Higuera. Higuera. Transparentes. Y estoy arriñonado. No puedo ni moverlo. Americanos. Limpio. 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 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo siento el aspecto pero que pecha de trabajo muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaerwen, desde Kaerwen hoy es un día de chamadori mirad, voy a ir trabajando y voy a ir contando sobre la marcha, vale resulta que yo hace relativamente poco decidí por fuerza mayor, no por una cosa que diga yo me apetece cerrar, no, por motivos de fuerza mayor covid, viruela del mono, determinadas cosas mira que guay, mira que guay mira que tronco y el nebari por supuesto perfecto pues decidí cerrar decidí cerrar la escuela yo creo que hay gente que piensa que lo hice por gusto, no, porque así vivo más cómodo pero pensad que fueron muchos años de sacrificio para montar para montar mi escuela de bonsai física para luego tener que cerrarlo que sentido tiene una escuela de bonsai física con un taller, con un banco de trabajo y eso si no tienes alumnos no gente que venga pues ha sido más absurdo pues bueno por motivos de fuerza mayor me vi obligado a cerrar y entonces esto se convierte en un taller de bonsai en un estudio de bonsai en un bonsai studio sin la e que es lo mismo pero como más fashion entonces bueno pues remodelé completamente la nave por dentro ya no es una tienda sino es un estudio muy bien equipadito y ahora estoy arreglando y acondicionando toda la parte de fuera me está costando muchísimo me está costando muchísimo porque estos son mil metros cuadrados para una persona sola y además dice tú si no tuviera otra cosa que hacer vale pero es que todos los días hay que regar todos los días hay que limpiar todos los días hay que hacer vídeos todos los días hay que hacer todo entonces no me puedo dedicar exclusivamente a una cosa en concreto así que me está costando Dios y ayuda poner esto en condiciones hoy por fin como muestra el cerco de mi camiseta antes tenía un cerco por aquí creo que ya es todo pues me he puesto a quitar las malas hierbas del de la zona de fuera a arreglar todos los todos los olmitos a poner todas las guías todo y claro voy a aprovechar que estos días está nublado voy a aprovechar que estos días está nublado y y no hace viento para echar un herbicida para quitar o sea yo arranco todas las malas hierbas y luego tengo que echar un herbicida para que no vuelvan a salir o que tarden más porque salir salen entonces como si Dios quiere mañana ha pasado habré terminado ya todo el tema de las malas hierbas de esa zona solo de esa zona luego tengo los bancales pero ahí es una temeridad echar herbicida pues digo voy a quitar todas las plantitas que sean susceptibles de convertirse en bonsaices like this one que es un transparente y las voy a plantar así que todo esto pretendo convertirlo en bonsai hay muchas no sé cuántas y vamos a contarlas se mueve un poco y eso que le he quitado mucho peso voy a traerme unas bandejas para transportar las macetas y así me ahorro luego un trabajo dato curioso estas son las japonesas mira ves que está ahí en kanji estas son las japonesas y estas me encantan porque tú aparte de transportar los árboles los puedes cultivar aquí sin problemas que dirás tú que absurdo no te explico verás absurdo tú por cierto hombre imaginario yo siempre he utilizado para transporte estos cajillos son estupendos son mucho más fuertes pero al ser más alto si el árbol tiene ramas bajas laterales ya choca esto está muy bien a lo mejor para plantones plantoncillos así que tienen el hacia arriba nada más y te da un poco igual aparte si utilizas macetas altas como esta pues se contienen mejor pero para cosillas así más avanzadas me gustó utilizar estas bandejas bajitas porque tengo muchas las dejo puestas debajo del árbol y luego cuando lleven un tiempo en el invernadero por ejemplo un mes pues ya cojo la misma bandeja y los transporto todos no tengo que estar dando 40 viajes para hacer uno por uno entonces utilizo las japonesas bajitas para los árboles que tienen ramas laterales y para los que son un plantón pues puedo utilizar los cajillos más altos que contienen mejor las macetas altas dice tú David qué tío más listo no en realidad eso se aprende a base de meter la gamba una y otra vez otro mira qué bicho es un árbol ya es un bonsai ya qué guay cuando regamos mi mujer y yo aquí mi mujer viene los fines de semana el resto de la semana estoy yo solo pues cuando mi mujer viene vamos a darle esto de ápice ella también me riega los del suelo o sea yo los riego también quiero decir pero que los dos regamos todos los todos los arbolitos estos del suelo porque oye pues se va a convertir en un bonsai y puede que en un bonsai muy digno en cuánto tiempo no tengo prisa tú tienes prisa yo tengo prisa prisa pues no hay prisa mira mira el tronco veis de que ir y aparte ah eso no lo he dicho antes porque me lo quería hacer el llama si bon que guay llama que bon no sé cómo se llama llama si bon que guay o algo así es un canal muy guay en silencio soy muy fan de los canales en silencio que que no lo he dicho pero es que tengo puesta una malla anti hierba entonces estos son semillas que germinan sobre la malla y claro no puede echar raíz hacia abajo entonces lo que hace es un nebari así de plano y así de perfecto veis es mi nebari su guay particular que cosa verdad semillas que caen y que germinan sola quien te dice a ti que esto no va a ser dentro de unos años no muchos un super bonsai ya tiene el tronco leñoso y todo bueno pues estaba diciendo que he empleado mucho tiempo en poner la nave convertirla de tienda a ahora mismo un estudio de bonsai como decía muy bien equipadito verás no porque tenga las más y más tecnología pero porque tiene herramientas y está todo así como muy ordenadito hay espacios diáfanos que es importante está todo muy bien que por cierto no lo he utilizado todavía porque no he tenido tiempo incluso compré la laminadora para la cerámica que me di mucha prisa porque era la última que quedaba ya de esa serie que dejó de fabricarse y no la he utilizado todavía porque no he tenido tiempo entonces como he empleado tantísimo tiempo en arreglar la nave y tal pues ahora estoy comido de hierbas en esa zona que quiero decir con esto que de sentadillas hago este cubo lo voy a poner aquí abajo mejor y lo tengo más accesible para mí quiero decir que dentro de un tiempo no sé si mucho o poco todo tendrá ya su apariencia definitiva oh que guay eres y yo disfrutaré de más tiempo libre o de algo de tiempo libre tendré más tiempo y cuando tenga más tiempo pues quiero dedicarle un poco más a la edición de vídeos en vez de ponerme la cámara ahí enfrente pues hacer más tomas detalles las cosas más curraditas tal la verdad no está bien decir esto en el siglo XXI después de la pandemia y todo pero la verdad es que las cosas me están yendo bien pese a todo porque después de de la pandemia ahí me las vi me las desee pero bueno al final me ha mantenido a flujo flote remontado me va bien y y lo tengo todo hecho de forma que voy a disfrutar de más tiempo no para rascarme sino para trabajar más relajado no tan ¿sabes? en cuanto tenga tiempo en cuanto me quite todas estas cosas que estoy haciendo a marcha forzada quiero trabajar unos cuantos uníperos grandes que tengo aquí alambrados enteros con cobre y de ahí salen unos vídeos espectaculares pero necesito tener tiempo de momento voy sacando faena más rapidita como el acebuche de ayer y esas cosas vosotros tenéis vídeo y yo contenido pero tengo muchas ganas de sentarme tranquila y relajadamente a trabajar bueno estos son transparentes ya van tres transparentes David ¿qué mezcla de sustrato estás utilizando? estoy utilizando Akadama Ikiriu con un restito que tenía de fertiberia con un restito que tenía de sustrato de orquídeas que básicamente es corteza de pino ¿qué más? más transparentes hay transparentes hay voy a cortarle lo que ha hecho aquí de pivotante hay transparentes hay higueras hay cotoneaster horizontalis que han salido de los plantones que yo tenía ahí para el bonsai cero no, tú no chupones chupones hay transparentes hay cotoneaster horizontalis hay higueras y hay acebuches todo eso ha nacido de forma natural que a mí me encanta y bueno y luego tengo otros muchos transparentes y acebuches higueras una C que me han nacido en macetas macetas vacías o macetas con otros bonsai hacenos muchísimos un un transparente que pasamos a maceta de bonsai está bien está perfecto esta maceta está rajada que guay ahora se van a pegar todos aproximadamente un mes en el invernadero oye esto es llamadori si pero claro no estoy afectando ninguna zona rural ni ningún espacio que afecte al medio ambiente son árboles que han germinado en la grava de mi de mi estudio y oye pues en vez de arrancarlos y pasarles el el herbicida por encima pues oportunidad como bonsai ¿no? mucho mejor ¿dónde vas a parir? mira este estos son los fáciles esto si los voy a meter en el cajillo alto porque así no se caen a ver mira si miras higuerita ahora mismo te da igual la profundidad la inclinación todo ¿no estás muy lejos? acércate corazón Eusebio ¿cómo se llama esta? Benjamín a ver que coge más lenta qué aburrimiento es que la cámara en verdad está alejillo porque este audio no sé por qué suena muy fuerte tengo que bajarlo en postproducción porque si no suena súper fuerte y eso que yo no estoy gritando este ¿tú qué dices? ¿maceta plana o o maceta de estas ondas? vamos a ponerle una plana por el sobre por el tema nevary ¿no? sí esto no es un trasplante al uso pero si os dais cuenta le estoy quitando mucho verde para que evapore menos agua porque la verdad yo raíces no le he arrancado lo he sacado tal cual estaba oye sería más guay si tuvierais el fondo blanco vosotros en vez de verme mi de fondo no, no te vayas a subir por favor que va a hacer le voy a quitar esta rama porque yo me conozco y dentro de unos días la voy a ver y voy a empezar a pensar uy este árbol se está muriendo ¿esta rama estaba seca o se ha secado ahora? y empiezo a amparanollarme fuerte además ¿quién más? ¿quién más? mira sin mirar oh qué cosa más chic uuuh este pesa chuuu navariplano y así es como David Cortiza se convirtió en una fábrica de bonsais que guay mira estas hojas grandes que salen en la axila de una rama son chupones esos chupan muchas avias y frenan mucho el crecimiento no nos interesa chupón chupón esta está evitando el saco y un brote y chupón los que jugáis a baloncesto sabéis que los chupones no molan cuántos arbolitos he rescatado ojalá salgan todos ¿ves que producción tan gratuita? ya hay tres seis macetas grandes a ver qué cojo por aquí uuuh higuera chupón te hace una raíz pivotante larguísima como tenía la malla antiyerba pues la he echado hacia un lado así plana buscando por dónde colarse y coger profundidad afortunadamente aquí tengo capilares la higuera va a hacer una cosa os lo digo ya porque tengo muchísima experiencia con esto si tú la plantas así tal cual lo más normal es que te tire toda la hoja y luego brote otra vez lo que puedes hacer tú para evitar que eso pase es directamente esto y ahora la higuera va a volver a brotar vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita voy a plantar esta higuera así como os he dicho habiéndole quitado todas las hojas y la próxima higuera así de este tamañito que hay unas cuantas la voy a hacer dejándole todas las hojas y vamos a ver en una semanita o dos si tengo razón oh si tengo razón has pillado uy que mirado remuevo remuevo hay mucho hay mucha planta aquí uy que mono un transparente un chico para tanta maceta estas tonterías a mi mujer le encantan los arbolitos así chicos otro otro no sé lo que esto es gordo ah este se rompió la raíz pero tiene ahí algo vamos a hacerlo más cortito a ver si lo sacamos adelante tal cual a ver si sale vale esta es que al sacarlo se rompió el único y es probable que se haya roto porque encontrara o hiciera una fisura y pudiera y pudo penetrar más más profundo esto debería ir regándolo pero me quiero quitar todas las fenas del medio rápido uuuh mira higuera lo que os he dicho así una con hojas y otra sin hojas oye que igual mantiene todas las hojas y no hace nada lo normal es que tire mucha hoja o toda y luego vuelva a brotar entonces todo ese tiempo que pierde haciendo eso nosotros lo adelantamos quitándole todas las hojas y ya directamente rebrotan o sea emplea un tiempo en mustear tirar toda la hoja y empezar a brotar si lo plantas con la hoja cortada directamente empieza a brotar y ya estás ganando muchísimo tiempo muchísimo tiempo y no sé hasta qué punto energía creo que energía ninguna pero bueno como tampoco lo sé ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿queda mucho? uy y ya las había un montón chiquititas uy que mono transparente menos mal que esto es rápido no no queda mucho por poco lo pierdo para siempre y me llaman por la megafonía ha aparecido un pequeño transparente es verde y tiene cuatro hojas está llorando y pregunta por su madre le hemos dado un bocadillo y una coca cola ya no quiere irse te imaginas todo el día perdiéndote queriendo para que te den la lata el refresco y el bocadillo eso lo hacían mucho en las playas antes cuando yo eras chico se perdía un niño y te daban una piruleta te daban un caramelo te daban cositas yo lo pensaba muchas veces y digo ¿a qué me pierdo para que me den un un polo? sofocón cuando se pierde se extraía un chiquillo en la playa en el supermercado donde sea mira que higuera me gusta qué duro son los transparentes estos si vierais en las condiciones que crecen en macetas que están vacías que no tienen nada que prácticamente no se rían y germinan y salen aparte es un árbol muy bonito con una corteza muy con mucho carácter que chica es hoy no os voy a poder enseñar el riego porque tengo bueno a lo mejor sí sí venga me apaño tengo un proyecto secreto en el invernadero que no podéis ver porque es una sorpresa para este domingo de joyitas sábado si sois miembros del canal por cierto si habéis llegado hasta aquí que aburrimiento ¿verdad? ¿cuánto tiempo llevamos? 23 minutos si habéis llegado hasta aquí deciros que en el directo 24 horas este que estoy emitiendo en en youtube desde japón yo estoy todo el día en el chat bueno todo el día ahora mismo no pero estoy toda la tarde y por la noche en el chat vamos a ver este experimento de higueras con hojas e higueras sin hojas a ver qué tal como habéis visto dije que iba a procurar quitar todo el plástico que esté dentro de mis posibilidades desde caeru y ya estoy plantando siempre en barro de hecho las macetas que voy quitando porque a lo mejor tenían esquejes que se han muerto o lo que sea que mala leche esto tiene aquí un todas las macetas que voy tirando que a lo mejor tienen algún esqueje que no se ha quitado ya la tiro directamente a los plásticos ya no las reciclo no las guardo vamos mira la puntilla que me acabo de pasar por toda la mano como tengo pocas heridas con alguna más le voy a quitar la punta que es demasiado vigorosa venga un pelín justo pero bueno le tengo que traer otra bandejita y ya hay que hinchar a esta gente de agua porque si no empiezan a languidecer que guay y yo en verdad me encantan estas cosas no he visto todavía ninguna cebuche y he cogido unos cuantos he cogido por lo menos cinco o seis y mañana me toca quitar todas las malas hierbas que quedan ahí está chispeando que alegría y mira hablando del rey de Roma una cebuche mañana me toca coger quitar todas las malas hierbas que quedan ahí y echar el herbicida acebuche de semilla eso es más difícil ahí está el tío no es difícil de encontrar la he cogido el bue ¡estoy bien! Dios mío que chulo una vez en casa de un amigo que con el que yo jugaba a baloncesto a veces íbamos a merendar a su casa es que vivía en la otra punta de San Fernando a veces íbamos a merendar a su casa y a veces íbamos a merendar a la mía según si jugábamos en la cancha que había en su zona o en la mía y un día que estábamos merendando en su casa éramos no niños pero bueno tendríamos 14 15 años la madre nos puso la merienda el típico colacao para quien no sabe lo que es el colacao leche con cacao en polvo que está muy bueno es un desayuno muy mío de toda la vida y y se cayó el vaso de colacao al suelo se resbaló y lo cogí bajando así y lo cogí así y no derramé ni una gota fue todo el mundo como y yo así lo chocando en la vida en la vida me sale eso dos veces por eso se resbaló y lo cogí así por arriba sin que derramara ni una gota entonces era joven y tenía reflejos contaba mi padre contaba mi padre que una vez andando por un campito por un jardín o no me acuerdo dónde salió un perro corriendo detrás de él perro grande y claro mi padre evidentemente echó a correr siendo un chiquillo echó a correr como si no hubiera un mañana un chimero este no tiene raíz a ver qué pasa y dice que vi una tapia dice yo vi la tapia y salté la tapia casi sin tocarla y salté la tapia dice que al día siguiente volvió a mirar la tapia dice y yo he intentado mil veces saltarla y nunca vamos en la vida he podido yo saltar esa tapia aquel día casi casi sin tocarla lo que es la adrenalina y el instinto de supervivencia ¿verdad? una cosa que tú naturalmente no puedes hacer como saltarte una tapia como esta a lo mejor que mide dos metros sesenta cuando te ponen un perrito detrás dice tú vamos que si me la salto ponme otra más grande arriba señoras señores super guay cotoneaster horizontalis nacido de semilla de los plantones en alveolo que tenía para el bonsai cero cotoneaster horizontalis tú cotoneaster tenía ahí los plantones de cotoneaster que echaban las bolitas las bolitas se caen al suelo y germinan y salen aquí saldrá adelante lo dudo lo dudo lo dudo que guay tío en verdad mira que chulería mira bueno hace buche lo mismo pivotante que no podía ir hacia abajo y se va hacia el lado supervivencia pura y dura tenía muchas ganas de hacer esto de verdad me flipa me encanta hacer estas cosas uy que herita más mona de nuevo pivotante no tiene profundidad hacia el lado supervivencia máxima parece un programa de Discovery Max supervivencia máxima ¿cuántos van a salir adelante? yo digo que todos tal cual quillo que bonito en verdad mira mira que higuerita Nacho Nacho que es un amigo mío personal pero es una patada en la single siempre me da caña porque acode la higuera grande la higuera grande grande que pude el otro día que no se acoda bien esa mierda que no es queja bien no es queja bien la higuera a mi me resulta mucho mejor así aparte consigues unos calibres muy gordos en muy poco tiempo mirad os voy a poner una pequeña escena y lana que sabe que aquí no se puede entrar aunque tenga la puerta abierta ya se espera afuera este era un plantón de estos que encontraba por el suelo que se ha dejado crecer no recuerdo si un año o dos para especies en las que podamos hacer esto sabiendo que no nos vamos a cargar la planta porque hay muchas posibilidades si haces esto con otra especie pues que no eches raíces que te empiece a dar un montón de problemas bueno pues la cosa es que me dice chiquillo acoda la higuera saca acodo saca no funciona bien no funciona bien así porque la higuera primero hace unos tallos muy gordos y en esos tallos gordos es como una caña hueca no tiene una estructura sólida que tú puedas acodar bien que sí que lignifica pero luego tú la ves por el centro y tiene un agujero en medio es como una caña es como como las las plantas acuáticas que son huecas por dentro para que floten pues una cosa así es una cosa muy rara y no verás acodan bien sí pero tienes que sacar un palo recto cilíndrico no vas a acodar una cosa bonita no funciona bien soy de acodator man in the morning in the evening also pero no las higueras no para eso no no los ficus los acodos los olmos los acodos lo que hagas falta acodos pero la higuera como que no frula eso bien y los esquejes lo mismo hacer un esqueje de una higuera pequeña que tú le puedas dar forma en la vida es un tallo verde quebradizo no se puede esquejar puedes esquejarlo ya de estacas estacas gordas pero claro te encuentras con un es que no tiene ninguna gracia es como un palo recto tubo y eso como bonsai de alta calidad nunca vas a hacer nada tendrían que pasar más de mil años muchos más y oye hacerlo un poco como la higuera esta famosa de José Luis Pitar que era un una estaca gigante pero claro un trabajo de cuánto de 30 años no gracia fue como un mega esqueje que le puso la tabla abajo el típico el típico método este se le sacó del sistema del nevaris radial luego la ramificación luego se fue tapando la cicatriz del frente etc etc conozco todo el proceso de cuando se escribió en bonsai pasión era si con Carlos Tramujas claro pero que va que va no gracias no es un árbol que yo esté dispuesto a trabajar en esas condiciones en esta si aquí si aquí en 4 o 5 años puedes hacer una maravilla dejando ramas de sacrificio plantándolo en el suelo etc para hacer una conicidad pero trabajar con un tubo cilíndrico como si fuera de PVC no gracias un bajante no gracias así que Nacho cállate ya Nacho ya que contento me tiene no en serio la higuera no es para hacer desquejes ni de ni de acodas no es un buen candidato oye pues yo he visto uno que lo hace yo he visto en Cádiz uno que tiene un trabajo fijo pero no es normal no es lo no es lo lo habitual es mentira me he pasado no he visto nunca nadie con un trabajo fijo en Cádiz quería hacerme lo interesante pues eso esta raíz es muy larga no hagáis esto no remetáis las raíces así como si fuera la sábana de abajo me podrán dar otro año un chaparrón que yo tengo para agua es que encantaba eso si eres de Cádiz deberías saberlo Nacho Nachete que pasa chavalote te acuerdas de ese anuncio que nada que me acabo de cagar en ti en el vídeo de hoy vale para que lo veas que no te lo pierdas guapo venga un beso que pesadilla Nacho Nachete que pasa chavalote como el de hola soy Edu feliz navidad pues igual este no tiene raíz este ha roto al sacarlo yo lo voy a plantar y digo que va a salir mira es más vamos a marcarlo vamos a marcarlo estoy chulo estoy súper sobrado hoy como he cogido la maceta al vuelo pues estoy como muy venido arriba ¿no? vamos a marcarlo mira mira alambraco el del alambraco es el que no tiene ni una sola raíz acuérdate vida mía acuérdate corazón sim ya se me está haciendo largo el vídeo la verdad mira que de higuerita y luego quiere Nacho que me ponga a hacer estaca anda por dios así tienes un resultado muchísimo mejor en mucho menos tiempo hace buche primero verás tú dirás David y por qué no lo alambras ya y lo plantas alambradito súper guay podría hacerlo pero por mi experiencia se mueren más si lo haces así si lo plantas así esta cegucha va a salir 98% 98,32% aproximado 32,33% no creo que llegue al 31% pues 98,32% este árbol va a salir adelante así entonces ya cuando el árbol esté enraizado y brotando cojo y lo alambro si lo alambro y lo planto tiene un 18,72% 73% de salir adelante 0,74% tirando por largo que pedazo de paja en garra macaco hay ahí no sé qué es un águila un pterodáctilo parece un ala delta que es la más grande venga otro ya queda menos boom quillo que bonito en verdad me encanta este trabajo os lo juro quien eres tú mira que guay otro cotoneaster horizontal ¿cómo se llama su mayor enemigo? cotoneaster vertical calis tengo tengo que tranquilizarme yo ¿se acabó? no ¿esto qué es? un transparente he metido una raíz aquí tampoco pasa nada lo del palilleo no es para integrar el sustrato en las raíces es para evitar que haya bolsas de aire básicamente hace buche quillo quillo que bonito en verdad me voy a hinchar a hacer mini bonsai ¿qué otro? ¿a día hay más aquí? otra higuerita otra higuerita sin raíces yo digo que sale yo digo que sale ¿algo más? sí yo hace buche higuera higuera y se acabó vale necesito dos macetitas más hace buche os voy a decir ahora por si no lleváis la cuenta lo cual entiendo perfectamente pero yo tampoco os voy a decir ahora mismo cuántos árboles han salido cuántos futuros bonsai ganadores de la cocunfu time ha salido y ahora vamos a regarlo tres tres tengo que ver otra más que ver otra más Qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Me he cargado una puerta entera No, mames Cuatro Yo otro día se había tenido que dar Una puerta me he cargado el sustrato Las puertas estas son de 40 litros Sí, 40 litros Bueno, no estaba hasta arriba, 30 litros 30 litros Me quedaba una por ahí, sí Qué ilusión A mí estos proyectitos nuevos me hacen un montón de ilusión Me hace más ir, verás Que si me quieres regalar un arce Un bulgueriano, un de esos de hoyacata Con un tronco súper bestia Que no cabe en la maceta, que tampoco me da asco Pero a mí estas cosas me hacen mucha más ilusión Que a lo mejor comprar un bonsai hecho de 1500 euros Esto para mí son nuevos proyectos Nuevas ilusiones Nuevas evoluciones Que al final es lo que me gusta Lo que me mueve Asoma la cabecita Importante que te dé el aire Si no se pudren las hojas Lana, ¿qué estás haciendo? A regal A ver, vamos a contar Aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De los grandes 8, 9, 10, 11, 12, 13 Aquí van 13 13 plantitas Con esto suman 21 Mira, como esto está muy vacío Lo voy a poner así ¿Cuál está? 21 Y ahora cuando me haga falta Más espacio Pues los Los Amoldaré más 21 Y ahora viene un montón de piso Esto es más sencillo Son Niños, las matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 Si es por 4, 24 Más 21 45, ¿no? 24, 21 Me lo tengo que pensar También te lo digo Pues eso Esto aquí Este aquí Y este aquí 45 plantas Que me he sacado de gláte Y con expectativas Vas a hacer algo muy chulo Vamos a ver cuántas las plantas En el caso vale que en el nublado No hay luz Bien, bien Bueno, pues tengo que arrancar El generador, ¿vale? Así que despido el vídeo Un abrazo Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre Y Os seguiré informando De esta humilde producción Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!